Perdonen por ese grito maya Se celebró mi corazón literal ¿Cuánto cumpleaños es? ¿Ya aceptó cumpleaños? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¡Muuu! La vaca ¡Muuu! ¡Mundeza! ¿Cómo puedo... cómo puede tener copyright si todos ponemos música en Facebook? No, es que el copyright funciona diferente para mí Por ejemplo, yo no puedo proponer música que tenga derechos de autor De hecho, si tú quieres subir un video yo creo que en Facebook Pues no puedes por los derechos de autor en alguna página o yo que sé Y... pues... Como en cierta parte se está ganando ingresos por estrellas o por así Por... por cada video Entonces, por ejemplo, si llega a haber alguna... Canción que tenga derechos de autor entonces Dice... ¿Qué tal mi depresión es? No sé En lo personal a mí cuando un video me lo marcan con copyright Me aparece como una cierta alerta Muy fea Como que... Tu página está en verde y de repente... ¡Boom! Roja Yo sé que has... Intrigido algún... Algún video Pues está feo Pero de preferencia no hay que hacerlo Y, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos escuchando música La música está alterada Es como evitamos los derechos de autor Y, por ejemplo, ahorita que estábamos... Estaba... Fortnite tiene bailes Bailes de música Y esa música no es alterada Son realmente fragmentos de la canción Entonces, este... pues... Es un problema... Y todo lo que pasó Es... Es... calor... mis cortinos de preferencia Yo creo que nada más me quedo unos 20 minutos Y ya nos vamos a dormir, ¿vale? Todos... Nos vamos a dormir todo Por aquí Ato, gracias por tu reacción Gracias por ver el video 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 ¡Ulala! ¡Quiero ir! ¡Ulala! ¡Eh! 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 ¿Qué pedo? ¿Por qué traigo esta arma? Ya tenía azul ¿Qué pedo? 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 menos 10, lo vuelves a multiplicar por 80. ¡Hola, Escanor! ¡Ya tienes dos meses suscritos! ¡Besos en la cola, tiburón! ¡Besote! ¿No me dejas conectarme? ¿Cero construcción? Pues eso voy a hacer, pero no me dejas emparejar. No me empareja. ¿No? Voy a intentarlo, pero sí. No me deja.